Música 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 Apuntele bien Se murió Estas bien pendejo, bien pendejo Apúntele bien Desearme los pinches chismagazas Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Por atrás de los putados Qué pedo, güey Creo que te cagaron, güey No mames, me cago un pájaro, cabrón Me cago un pájaro, güey, no mames Qué bueno ¡Hijos de puta! ¡Pájaros! ¡Jóganse! Hijos de la gran puta Y ya me tiró ¡Vámonos! 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 Oye, está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récords? ¿Por qué? ¡Vamos! 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 ¡Tic Tac Ghost! ¡Tremenda paliza negro! ¡Sí! 6 horas después ¡Vámonos! ¡Vámonos, Perre! ¡Vámonos! 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 Pen sharpeners ¡Tenezes! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Oy! 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 ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! Con honor hasta el final ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Hombre Araña! Podría ser el fin del Hombre Araña nacido. Medellín Señor, ¿qué pasó aquí? Sí, nos valió ver que nos estás viendo, pues. ¿Cómo fueron los hechos? ¿Cómo se suscitaron? Yo no miré, yo no miré cómo fueron los hechos. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Seis horas después. Pobre cosita fea. ¡Suscríbete al canal!